Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, como ustedes saben siempre ando comprando cosas en Amazon y yo publiqué esto y vi que a muchos de ustedes les gustó y dije voy a hacerle un unboxing pero por qué no también mencionar de otros de los equipos que tengo aquí detrás porque la verdad es que yo siempre ando comprando productos en Amazon y me llegó a la mente por qué no hacer una tienda en Amazon y de ahí es que vienen los productos de Marciano Foam se lo voy a dejar aquí debajo en donde están todos los productos que yo uso para mis videos y no solamente para mis videos, también estamos pensando en poner los celulares que yo compro de dónde lo compro, el precio, los accesorios también y quiero mostrarles lo que he comprado aquí que no creo que valga la pena mostrarlo uno en cada video así que yo prefiero así mostrárselo yo compré estas luces que son las que están ahí, muy buenas, la mejor luz que yo tengo porque es la luz de la cara, miren si yo la apago la diferencia porque tengo dos luces aquí, esas luces son de la parte de atrás así que esta es la mejor luz que hasta me veo que estoy como sudando un poquito pero no se preocupen, esta es la que tengo aquí detrás usé esta por dos años, es la misma pero una versión más antigua así que la que está ahí en la tienda es la versión actual compré este cable, lighting cable largo, 10 pies, miren esta belleza no costaba tanto, no recuerdo el precio pero miren esta belleza, ¿para qué tú quieres un cable tan largo Marciano? yo no tengo que, o sea yo lo puedo conectar y puedo moverme a donde yo quiera con este cable súper largo, además de que tengo el canal de gaming y en el gaming cuando estoy jugando no quiero estar al frente de la computadora ustedes saben que para grabar con Yosemite usted tiene que estar conectado del cable de la computadora ¿ok? este cable muy bueno, 10 pies de largo chicos de verdad es que es muy, muy pero muy eficiente compré esta belleza, miren que lindura se puede encender por aquí debajo, encender unas luces azules no sé si la pueden ver ahí ¿esto para qué? para mostrar las cosas miren que bien se ve ahí funciona con luz o largo, luz o la misma luz de la cámara yo le puedo mover un poco y así se va hasta más rápido miren que rápido está corriendo ahí vamos a ver qué más ya no tengo más nada esto chicos, esto es lo más importante aquí por esto fue que me motivé a hacer el video 5 puertos, voy a hacerles el unboxing aquí mismo vamos a ver, porque es que no es como un dispositivo que ustedes quieran ver el unboxing así todo detallado pero mírenlo aquí, es un cargador que te da más opciones miren aquí, miren ahí como se ve te da varios USB y solamente tiene una entrada esto es para cuando usted tenga sus conectores muy congestionados si usted solamente conecta uno de estos como ustedes pueden ver yo tengo ahí todas mis luces conectadas y solamente tengo un espacio para conectar lo que son los cargadores así que yo solamente vengo, conecto este y este me puede descargar hasta 5 dispositivos al mismo tiempo la verdad yo lo publiqué en mi Twitter y en mi Facebook les voy a recomendar que me sigan en mi Twitter y en mi Facebook porque a veces estos productos están en especiales y yo lo compré por nada más y nada menos que 15 dólares un producto que cuesta 60 o 50 dólares no recuerdo muy bien chicos y la verdad es que es súper, súper eficiente los recomiendo full porque de verdad es muy, muy bueno tener uno de estos dispositivos móviles y tablets usted puede cargar ahí tablets, dispositivos móviles lo que usted quiera cargar chicos la verdad es que los recomiendo mucho lo voy a dejar el enlace aquí debajo en caso que usted quiera comprarlo quiero también darle las gracias a José Pichardo que me mandó este libro yo lo, un marciano de Nueva York marcianos NY y me dijo marciano yo sé que tendrás un viaje largo por Latinoamérica así que este es un buen libro para que lo leas en el camino dígame si ustedes han leído este libro de Andrés crear o morir la esperanza de Latinoamérica y las 5 claves de la innovación este libro me voy a leer en el viaje a Latinoamérica gracias papá por mandarme esto a ver que más ya chicos les voy a dejar el video hasta aquí hablando del viaje a Latinoamérica hoy vamos a estar en vivo como todos los sábados hablando de los planes de un país y el país de hoy será Perú eso es 7pm hora México 7pm hora Chicago 8pm hora Colombia ok chicos les voy a dejar el enlace aquí debajo y también les voy a dejar el enlace de mi tienda y dígame si a ustedes les gustó este video dígame si ustedes quieren que yo les muestre las pequeñas cosas así que yo compro que no vale la pena yo mostrarlo así en cada video porque es muy pequeño es solamente un pequeño dispositivo que no vale la pena de yo hacerle un video así largo y un revisado sino que aquí yo lo muestro todo junto como les recuerdo mi tienda Marciano Store que está en Amazon se la voy a dejar aquí debajo y ahí usted puede ver todos los productos que yo uso que muchos de ustedes siempre me están pidiendo yo lo voy a dejar este video hasta aquí dígame si les gustó el video si les gustó el video suscríbanse así YouTube lo avisa acá de suscribirse a un nuevo video Marciano Fon cierra la sección Feliz año nuevo ya llevamos como 50 mil veces repitiendo esto y a esta señora no le sale se equivocan cada rato